La tortuga de tierra vive en el pastizal. La tortuga de tierra come plantas. La tortuga de tierra tiene caparazón. La tortuga de tierra toma agua de los lagos. Las tortugas usan su caparazón para esconderse. Enfoca la maqueta. Andru, dinos qué hiciste tú en la maqueta. Levántate y enséñale a Gaby qué hiciste en la maqueta. Yo hice las montañas. Lena, ¿tú qué hiciste? Yo hice el nido y los huevos. Muy bien, corte. Gracias. Gracias. Gracias.